Bienvenidos a la sección de Netflix Coming Up Junio En este video te diré las películas que se agregan al catálogo de Netflix para este mes de junio Ten en cuenta que las reseñas de producciones originales las tendrás poco a poco en el canal conforme se vayan dando los estrenos Recuerda también que son dos videos, uno para las películas que es este y el otro especialmente para las series Sin más que decir, empecemos 1 de junio Avengers Era de Ultron Acá los Vengadores se unen nuevamente para combatir la amenaza del robot creado por Tony Stark llamado Ultron 8 de junio Alex Extrangelove Película original de Netflix Comedia Adolescente Donde conoceremos a Alex, un joven que tiene una novia pero siente algo especial por Elliot, un chico de su escuela Guerra de papás, Brad interpretado por Will Ferrell se ve obligado a competir por el cariño de los hijos de su esposa Con el padre de los niños cuando este regresa a la ciudad 15 de junio Beirut, película original de Netflix Cinta de drama y suspenso donde veremos a un diplomático estadounidense Quien tiene que cumplir una misión en Beirut, un lugar del cual guarda un amargo recuerdo Ese mismo día se estrena Set It Up, el plan imperfecto Película también original de Netflix Es una comedia romántica donde conoceremos a Harper y Charlie Quienes en el intento de librarse de sus jefes llevándolos a un romance falso Termina todo saliéndose de control 23 de junio La Jefa Es una película de comedia estadounidense Donde conoceremos a una multimillonaria que al perderlo todo e ir a la cárcel Intenta recuperar su imperio con la ayuda de su ex secretaria 29 de junio Tao, película original de Netflix Acá veremos a una mujer que planea su escape haciéndose amiga del programa de inteligencia artificial Que controla la casa futurista que la tiene prisionera Bien en Fielo, espero que te haya gustado este video Y te haya servido sobre todo para que puedas agendar tu película favorita Y no te la pierdas Déjame en los comentarios cuál es tu película, la que más esperas Y de repente si tienes alguna que te gustaría que pronto agreguen al catálogo de Netflix Ten en cuenta que la caja de comentarios está a tu completa disposición Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal si aún no estás suscrito Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video Y de esta forma no te pierdas de las novedades de Netflix tanto en películas como en series Mi nombre es Ricardo y nos vemos pronto Chao